¡Hola! Soy Leidy Astaroth. Bienvenido a los videoconsejos de Lena a la 2. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy vengo con mi tarot. Me ha escrito una libra que quiere... bueno, acaba de dejar su trabajo, por lo menos ha dado... ha dicho que se marcha de ese trabajo que tiene actualmente. Y bueno, quiere saber cómo le va a ir después de este cambio, cuando ya de los días, a ver qué va a pasar después, se va a contar un trabajito, o cómo le va a ir. Vamos a ver esta libra, no te cruces, ni brazos ni piernas, tranquila y relajada, y vamos a ver esta libra, cómo le va a ir después de que se vaya de este trabajo. Vamos a verte. Bueno, sí, es cierto, esos ingresos que tienes estables no los vas a tener, es una decisión arriesgada, es una decisión... te veo preocupada un poquito, pero bueno, aquí hay camino, aquí hay luz, la verdad es que lo estás pasando mal ahí, la verdad es que estás pasando una época muy mala en ese trabajo, pero bueno, aquí hay luz, hay camino, yo te veo que vas a encontrar algo enseguida que te empiezas a mover, te vas a tomar unos días, vas a estar un poquito en casa, poner tus cosas en orden, te vas a tomar unos días para ti, pero sí que evidentemente, mira, aquí muy rápidamente tienes noticias, tienes noticias de algo que ya has hecho, ya lo has plantado, esa semilla ya está plantada, vas a conseguir este trabajito. Sí que está relacionado con la comunicación y sí que está relacionado que parece que hay pequeños viajes o desplazamientos, pero bueno, podría ser un viaje también para hacer la entrevista de trabajo, pero creo que te vayas a mover un poquitín, pero son viajes cortos. Pero sí, tranquila, porque todo marcha perfectamente bien, todo va a ir muy bien, vas a encontrar trabajo enseguida. Ahora, repito, no parece que sea algo que ya has presentado el currículum o ya te has puesto en contacto y es ahora cuando van a darte esos frutos, pero bueno, aún así, igualmente, tú vete a echar el currículum, si no, vete y habla con la gente, que enseguida te pones a trabajar de nuevo y vas a estar muchísimo más tranquila y muchísimo mejor, mejor horario y más dinerito parece también. Así que mira, Libra, te salen perfectas, es maravilloso y me alegro muchísimo que hayas tomado esa decisión y que hayas decidido que cuando algo no está bien en tu vida, cambiarlo, porque somos nosotros los que tenemos el poder de cambiar las cosas, somos nosotros. Así que esta valentía va a ser premiada y me alegro muchísimo por ti. También ya sabes que puedes encontrar muchos videoaconsejos como este en elena2.com Te recuerdo que si lo que quieres es hablar conmigo directamente, por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 8028. Un beso y hasta mañana.